¿Cuál es la anécdota de la UNAM? No sé cómo fue la causa, no sé si se suicidó o no, creo que no, pero pues se mató. Esta chica se mató. La profesora, esto le afectó mucho, afectó muchísimo la muerte de esta alumna y entonces el primer día de vuelta a clase compró un jarrón hermoso, puso un par de alcatraces, para el que la gente no sepa, una flor blanca muy bonita que tiene cierta reminiscencia con la cuestión de la muerte y puso el jarrón en el sitio que siempre ocupaba esta alumna. La gente empezó a llegar a clase, empezó a llenar el aula, empezó a llenar el salón, veían el jarrón con alcatraces pero tampoco hicieron ninguna pregunta hasta que finalmente, cuando el salón ya estaba lleno, entró un alumno, vio el jarrón, quitó el jarrón, lo puso en el suelo y se sentó él. Y entonces la profesora, y esto me lo contaba la propia profesora, preguntó, me dice, pero nadie piensa por qué he puesto ese jarrón ahí, nadie echa en falta a alguien.